Radio Torre Pacheco, 87.7 FM, la radio de todos. Señoras y señores, desde Radio Torre Pacheco, muy buenos días. Comienza Recuerda con nosotros. Os habla Alejandro Aparicio. Esperemos que pasen una hora entretenida, aprendiendo, reflexionando y recordando vivencias. Fiestas, vecinos, comercios, costumbres o tradiciones. Le voy a ceder el micrófono a mis compañeros y compañeras para que os puedan contar cuáles son los temas que van a tratar en este programa. Cari. Buenos días. Buenos días. Pues hoy voy a tratar sobre las bicicletas, porque también, como resulta que el sábado es el día del medioambiente, pues ha coincidido con mi relación con la de las bicicletas. Así que de eso lo voy a hablar. Mariano. Querida, Alejandro, muy buenos días a todos los compañeros en el estudio y en sus domicilios. Y a todos nuestros queridos oyentes, pues sí, un tema, hoy tenemos una reflexión muy importante, porque se trata nada más y nada menos de nuestros titulares, creer en uno mismo. Pepita. Sí, buenos días, Alejandro. Hola. A mis compañeros ya los he saludado. Pues yo tengo hoy, pues yo tengo hoy un guiso de cordero y arcaciles, una crema de melón con virutas de jamón y un consejo. Muy bien. Espero que os guste. Te escucharemos. Pepín. Sí, buenos días. Gracias, Alejandro. Hoy tenemos en nuestra sección de la entrevista a don José Antonio Artero Romero. Esperemos que todos estos temas sean de vuestro interés. Os seguiremos acompañando los jueves cada 15 días de 12 a 13 horas. Una pausa musical y continuamos. Seguimos en Recuerda con Nosotros, 87.7 de la FM. Y ahora le doy paso a nuestra compañera Cari. Hoy nos va a hablar sobre el papel de las bicicletas. Antes y ahora. Cari, te escuchamos. Bueno, buenos días otra vez. Estamos en este programa, en nuestro programa, que hacemos cada 15 días a través de Radio Torre Pacheco. Y esperamos que resulte de su agrado todo lo que traemos aquí en este día. Como he comentado antes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el próximo sábado día 5, quiero hacer un homenaje a las bicicletas. Este es el vehículo menos contaminante. Que lo fueron antes y lo son hoy. A pesar de no contaminar, también servían para que no hubiera tantas personas obesas. Fue en 1817 cuando el mundo vio por primera vez una bici, gracias al invento de un ciudadano alemán. Este artilugio de dos ruedas no tenía pedales y se impulsaba apoyando los pies alternativamente sobre el suelo. La bicicleta fue el medio de transporte que triunfó en nuestro campo en los años 50. No todas las personas tenían acceso a ella. Había personas que tenían que acudir a su trabajo a varios kilómetros andando, porque no podían comprarse una. En muchas casas solo había una para toda la familia. La bici fue el primer medio de transporte fácil y cómodo. Desplazó un poco al carro, pero había un inconveniente. Que muchas personas mayores no aprendieron a subir. Los niños y los más jóvenes aprendían enseguida. Para la venta ambulante fue un gran logro, porque los que no tenían carro lo hacían en bici. Para los vendedores que iban de casa en casa era más cómodo, a pesar de tener que regresar a su casa para reponer la carga. Cada uno, según lo que vendía, tenía su calificativo. Uno con verduras y hortalizas de temporada, tomates, pimientos, cebollas, las llevaban en una banasta de madera y como peso, la romana. Otros vendedores le llamaban quinquilleros, porque llevaban todo lo necesario que hacía falta para la costura de las mujeres. Otros vendían gas para alumbrarnos y se les llamaba gaseros. Otros aceites, pues el aceitero. Y también estaban los afiladores, que iban de casa en casa para reparar los cuchillos y todos los utensilios de la casa, y llevaban un mecanismo para afilar los cuchillos en la bicicleta. La piedra de afilar llevaba una polea, con una correa, todo un arte en la bicicleta. También arreglaban los lebrillos que se utilizaban para la matanza, que eran de barro. Cuando se rompían, se les ponía una laña y un pegamento, y a estos servían otra vez. No podemos olvidar al panadero, que ese era diario, y con lluvia y mal tiempo, siempre haciendo sus recorridos. Las bicicletas han dado muchos servicios, a todos, pero especialmente a los vendedores que se ganaban la vida, como por ejemplo el pavo con sus pescados, también como Andrés el pollo, el recobero, compraba los animales y los huevos, el lechero, con sus cántaros colgados en la bicicleta, la equipaban según sus necesidades de cada vendedor. Era un buen medio de transporte, y cuando llovía, las personas como los carteros y panaderos tenían que pasarlo muy mal, porque tenían que hacer un servicio, y todos eran caminos de tierra, y se llenaban de barro, y era muy difícil de circular. Llegaron años de más progreso, y lo primero que tenía en casa era una bici para cada uno de las familias. Cuántos buenos momentos podemos recordar de las veces que fuimos a la escuela, al cine, a las fiestas, o al verano a los alcáceres. Los chicos iban a visitar a la novia, algunos tenían que hacer varios kilómetros, pero todo se hacía con mucha inducción. Se hizo muy necesario este medio de transporte. En una bici subía toda la familia, hasta tres personas, el que la conducía, la mujer en el portacipo, y el niño en el cuadro. También ha sido muy esencial para llevar los niños al colegio, para ir de compra. En aquellos tiempos, la podías dejar en cualquier lugar, y no tenías problemas de aparcamiento, ni de que te la quitaran. Hoy la bici ha pasado a ser un elemento deportivo. No se puede circular por el pueblo, y es una pena, porque ya quedan pocas personas que la puedan utilizar para desplazarse por el pueblo. Cada uno tiene su coche. El coche para llevar los niños al colegio... Hoy... Bueno... Perdonad un momento. Para llevar los niños al colegio, y viajes más necesarios. Montar en la bicicleta es uno de los ejercicios físicos más completos. Practicando ciclismo se ejercitan muchos músculos. Sobre todo las piernas. Como por ejemplo los glúteos. Pero no solo se ejercitan las piernas. También los brazos o la espalda. En la vida moderna se pierden cosas que fueron de gran utilidad. Cuando nos compraron nuestros padres una, las recibimos con una gran alegría. Como el que se compra hoy un coche. Quizás con más alegría. Le daban más valor a las pequeñas cosas. La comodidad del coche es muy buena. Pero el avance que nos dio la bicicleta en su momento, eso queda para recordar. Sin olvidar las veces que nos pudimos mojar, porque nos sorprendió la lluvia. Y las dificultades cuando hacía viento. Que a veces no teníamos fuerza para darle a los pedales. ¿Quién nos recuerda aquellas bicicletas con sus redecillas de colores en los laterales, para que las ruedas no cogieran el vestido? En aquella época ninguna mujer llevaba pantalón. Hoy las bicicletas van sin redecillas, porque ya no es necesario con la forma de vestir. Y muchas cosas más que están relacionadas con este medio de transporte. Que nos ha dado mucha alegría. Bueno, con mi homenaje a la bicicleta, me despido de todos ustedes hasta el próximo programa. Continuamos en Radio Torrepacheco, 87.7 de la FM. Y es el momento de darle paso a nuestro compañero Mariano, que hoy nos ayudará a reflexionar sobre la importancia de creer en uno mismo. Adelante, Mariano. Gracias, compañero Alejandro. Bueno, pues sí, nuestro titular es «Creer en uno mismo». Para poder desarrollarnos y conducirnos a un auténtico compromiso con la vida, lo primero que se hace indispensable es creer en uno mismo. Resulta por lo demás asombroso la plena conciencia que tenemos del valor de las cosas, de un auto, de una casa, de un abrigo, etc. Pero resulta que no sabemos el valor del bien máximo, que es el valor de uno mismo. Desafortunadamente, siempre nos estamos recriminando nuestros defectos y eficiencias, y anhelamos todas aquellas cualidades que no poseemos, lo cual se refleja en todos los campos de nuestra vida. Deseamos la casa que no tenemos, el coche que no poseemos, el dinero que no tenemos, la mujer, el hijo, la familia, etc., etc., y debemos aprender a amar lo que poseemos. Un hombre sin defectos sería un ángel, y sin cualidades, pues sería un monstruo. Todos los seres humanos somos una amalgama de fuerzas y debilidades, y normalmente toda potencialidad conlleva en sí misma una debilidad. Por ejemplo, la persona muy sensible tiene la potencialidad de percibir todo su entorno con mayor facilidad que los demás, pero su intensa vivencia le puede hacer sufrir más intensamente. El artista que disfruta llevando al lienzo lo que percibe en forma magistral, posiblemente su anhelo de lograr la perfección o su máxima expresión artística lo encamina a una búsqueda permanente y sin tregua toda una vida, desgastándolo prematuramente. Así pues, no se puede dividir al ser humano en un sistema tan simplista de cualidades y defectos. Debemos tener conciencia de las cualidades que poseemos. En la medida en que estemos más conscientes de nuestro valor, iremos cobrando mayor autorrespeto para nosotros mismos, y esto, en lugar de envanecernos, deberá y debe responsabilizarnos para autoexigirnos más. Alguien escribió que para poder amar a otros es necesario amarse a sí mismo, pues solo se puede dar a los demás lo que uno mismo tiene. El amarse a sí mismo no implica una realidad egocéntrica, o sea, egoísta. Es un genuino interés, calidez y respeto por uno mismo. Es luchar por redescubrir y mantener la propia singularidad, descubrir la verdadera maravilla de ti mismo, no únicamente del tú actual, sino de las muchas posibilidades que posees. El amarse a sí mismo implica apreciar su propio valor por encima de todas las cosas. El amarte a ti mismo también implica el conocimiento de que solo tú puedes ser tú. Si tratas de ser como alguien, más quizás, te aproximen mucho, pero siempre serás una imitación sin mayor valor. Ser uno mismo es lo más sencillo, lo más práctico, lo más satisfactorio. Así que tiene mucho sentido el hecho de que únicamente puedas ser para otros lo que eres para ti mismo. Si te conoces, acepta. Si te aprecia a ti mismo, así como tu singularidad permitirás que otros también lo hagan. Si valoras y aprecias el descubrimiento de ti mismo, alentarás a otros a que emprendan este descubrimiento, esta importante búsqueda. Si reconoces tu necesidad de ser libre para saber quién eres, permitirás que otros también tengan la libertad para hacerlo. Cuando te des cuenta que tú eres lo mejor de ti mismo, aceptarás el hecho de que otros son lo mejor de ellos mismos, aun cuando se entiende que todo empieza contigo. En la medida en que te conozcas a ti mismo, y todos somos más similares que diferentes, podrás conocer a otros. Cuando te ames, a ti mismo. Amarás a otros y en la profundidad y medida en que puedas amarte a ti mismo, precisamente en esa profundidad y medida podrás amar a otros. Todos debemos entender que lo más importante es percibir nuestras propias potencialidades y destacarlas, y no tratar de ser alguien diferente. Es considerable la inmensa cantidad de libros, seminarios, cursos sobre personas que han tenido éxito, que por años han hablado sobre lo que tenemos que hacer para ser triunfadores. Sin embargo, casi nadie se ha dedicado a inculcar que en el yo de cada quien está la potencialidad para lograr alcanzar cualquier meta que nos propongamos. El sistema educativo tradicional se ha dedicado a vendernos virtudes de otros, pero ha descuidado la riqueza que cada uno posee y que es necesario identificar y proyectar, potenciándolo, las cualidades de cada quien. Una adecuada evaluación no debe confundirse con una concepción de soberbia y superioridad de nosotros mismos, sino todo lo contrario. Nos debe de dar mayor humildad y responsabilidad en obtener de cada una de nuestras potencialidades una autoexpectativas, tal que nos exija todos los días actuar de acuerdo, no a lo que somos, sino no a lo que deberíamos ser. Muy buenos días. Y ahora, queridos amigos, nos vamos a la sección gastronómica de la mano de nuestra compañera Pepita. Hoy nos sorprenderá, como siempre, con sus ricas recetas. Tomen lápiz y papel. ¡Adelante, Pepita! Gracias, Alejandro. Como he comentado antes, tengo un guiso de cordero y arcaciles. Ingredientes. Un kilo de cordero que sea tierno. 300 gramos de arcaciles. 300 gramos de pésoles. 150 gramos de tomates maduros. 150 de patatas. 2 cebollas. 2 huevos cocidos. Media cabeza de ajo. Una copa de vino dorado del campo de Cartagena. 10 gramos de piñones. Harina. Pimienta negra molida. Pimentón dulce. Y dos hojas de laurel, perejín. Dos cucharadas de aceite de oliva. Y la sal. La preparación. Limpiar el cordero y trocearlo. Hay que salarlo ligeramente para después enharinarlo. Freír en el aceite la carne. Cuando esté dorada, reservarla. En ese mismo aceite se fríe la mitad de los ajos, muy picados. Añadir la cebolla bien picada, el laurel, el perejil, los piñones, las pimientas negras. Verter el tomate bien rallado. Sufrir todo muy bien. Que hemos perdido la comunicación con Pepita, pero vamos a continuar. Vamos a ver si telefónicamente podemos hablar con ella. Pepita. ¿Verdad? ¿Sí? Adelante. Te has quedado ahí un poco entrecortada y... No he terminado la receta, ¿verdad? No he terminado la receta. No. Puedes continuar. Vale. Venga, gracias, Alejandro. De nada. A ver. Añadimos el pimentón al final para que no se queme. También el vino dorado. Poner mientras en una cazuela la carne con agua suficiente para que se cuesta todo. Agregar los pésoles cuando esté cocido. Añadir los arcaciles troceados, las patatas a trozos pequeños, cocer los huevos, picar en el morterio los ajos, el perejil y un huevo cocido. Se verte en la cazuela hasta que se termine de hacer. Y esto he dicho que era muy curioso porque es una preparación que hay para servir la mesa. Se sirve en platos soperos, adornados con el huevo cortado en forma de gajo. Se acompaña con pan del campo y un vino dorado del campo de Cartagena. Eso lo tenemos a la mano, que sí. Pero que os guste. Y ahora tengo una crema de melocondón. Una crema, perdón. Una crema de melón con viruta y jamón. Ingredientes. Melón y jamón serrano. La forma de hacerlo. Retirar la pepita del melón. Cortarlo a tacos. Poner los tacos en un recipiente para triturar y picarlos con la durmi. Hasta que adquieran una textura líquida. Desmenuzar el jamón. Retirar la grasa y cortarlo en virutas. Se sirve en vasos de cristal y se espolvorea el jamón que hemos cortado en virutas por encima. Es un postre muy acompañado. Y ahora tengo un consejo. Para terminar el consejo. Sabías que el melón contiene una altísima cantidad de agua, el 92%, una cantidad de azúcar, el 6%, inferior a otras frutas. Hecho que unido a que apenas contiene grasa, hace del melón una de las frutas con menos contenido calórico. Además de ser delicioso, fresco y dulce, con mucho sabor. Su contenido en hidratos de carbono de fácil asimilación y le confiere propiedades estimulantes del apetito. Y también lo tenemos a la mano. El melón es de Cartagena. Esta sí, el jamón, ya ves. Bueno, hasta los próximos 15 días. Los jueves cada 15 días. De 12 a 13 horas. Y ahora damos paso a la entrevista. Adelante, Pepín. Buenos días. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues, como decía al principio, hoy tenemos en nuestra sección de la entrevista a don José Antonio Artero Romero, que nos va a hablar de su primer libro, que se titula Los héroes de la encarnación, que esta tarde va a presentar en el Saladón de Pleno del Ayuntamiento. Es un orgullo para nosotros tenerte en nuestro programa. Buenos días. Buenos días, Pepín. Buenos días, Alejandro. Bueno, no, el orgullo es para mí, pero yo mi finalidad, mi finalidad principal en lo profesional, el objetivo que yo quiero cumplir más tarde que pronto, es ser compañero vuestro en esta mesa de redacción, que años ya tengo. Entonces ya, por edad, ya puedo entrar. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo empezaste este libro? No sé... Este libro, la idea de hacer este libro, nace en unas circunstancias muy especiales, tiene fecha exacta de nacimiento y hora exacta de nacimiento. Yo la idea de escribir este libro la concibo exactamente a las cuatro de la mañana, de la noche del 19 al 20 de noviembre de 1975, justo unos minutos después de morir Francisco Franco, tras una conversación con mi padre, que, bueno, que no relato ahora porque es uno de los nudos del libro y, por tanto, contaré, no quiero destriparlo, contaré en esta tarde en la presentación, pero donde esencialmente mi padre me manda un mensaje de concordia y de convivencia y de acabar con las dos España. Y, entonces, yo a partir de ahí me hago una pregunta. Y, bueno, ¿quién sería, quién sería en su juventud este hombre, que ha sido mi padre, que yo sé que es una bellísima persona, pero que estuvo en la cárcel, que las pasó de... Hicieron un consejo de guerra. Sí, sí, hicieron un consejo de guerra, le pidieron una... Le acusaron de haber asesinado a un jesuita, al cual él había intentado salvar. Ahora después hablaremos del jesuita, que me llama la atención. Entonces, ¿quién fue este hombre? Claro, yo vivía en Madrid. En aquel entonces yo tenía 28, 29 años. Yo vivía en Madrid, el consejo de guerra y todos los hechos que habían producido en Murcia. Para mí era muy difícil el intentar buscar... Ni siquiera internet estaba tan desarrollado como entonces. Digo, estoy hablando de 1975. Por lo tanto, yo no podía intentarlo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues cuando yo el 2001, 20 años justo se cumplirán este mes de octubre, cuando yo en el 2001 me traslado a vivir aquí con mi familia y especialmente cuando a partir del 2013 me jubilo, pues sí que toma cuerpo ya el deseo de ir no tanto haciendo un libro como investigando la vida de mi padre. Y de esa investigación, pues poco a poco, poco a poco, poco a poco se van aumentando datos y aumentando folios y nace este libro. Ya digo, la idea nació esa noche, luego ya la realización tuvo que esperar unos cuantos años. Sí. Vamos a ver, pues para escribir ese libro, no sé qué espacios utilizas, en dónde te inspiras para, no sé... Yo he escuchado muchas veces a los escritores que tienen momentos donde la inspiración... Sí, sí, sí. Aquí hay poca, vamos a ver... Sí, hay poca inspiración. Aquí hay poca inspiración. Es decir, aquí el mayor trabajo ha sido recopilar y cazar datos con recuerdos, información, datos y recuerdos. Y claro, eso pues no... Luego puede estar la mayor o menor belleza que se le dé a esa recopilación. Eso sí, desde luego, eso sí ha sido, gracias a Dios, yo una de las muchas cosas buenas que me he podido permitir al venir a esta tierra, ha sido tener un preciosísimo y hermosísimo despacho para mí solo, que para desesperación de mi mujer está totalmente desordenado, pero que a mí me sirve. Entonces, allí es donde se ha escrito la casi totalidad de este trabajo, ya digo. Aunque se interrumpía mucho porque yo no sabía lo excitante que es la investigación y cuando tú consigues un dato que te casa con otro dato y que te da una visión que no tenías... Yo bajaba corriendo las escaleras. Mira, Maricarme, resulta que mi padre aquel día lo que hizo fue esto y tal. Entonces, yo interrumpí el servicio... Perdón, el trabajo. Yo he leído parte del libro y es lo que he pensado, no sé, el tiempo de investigación, porque hay datos muy concretos de unos años muy cercanos y difíciles, pienso, de recopilar todo ese tipo de información, ¿no? Sí. Yo tengo que decir una cosa, porque además los militares se podrá tener de ellos el juicio que se quiera, pero de luego hay una cosa que la tienen por encima de cualquier cosa. Son gente muy organizada. Sí. Son gente muy organizada. Entonces, yo arranqué del sumario del Consejo de Guerra de mi padre, que se custodia perfectamente bien custodiado en el archivo histórico del Arsenal de Cartagena. Entonces, allí está perfectamente guardado, ordenado y clasificado, y ese fue el punto de arranque, ya digo. Vamos a ver, esta tarde va a presentar el libro. Pienso que ahora nos va a dar una descripción del libro amplia, pero sí nos gustaría, no sé, escuchar un poco, pues bueno, una pincelada sobre tu libro. Es decir, es algo muy... Hombre, desde luego, para mí la principal, hay dos cosas en lo que podríamos decir. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el mensaje importante del libro? El mensaje importante del libro es, como he dicho antes, ese mensaje, valga la redundancia, que mi padre me manda a mí, que yo recojo y que yo quiero poner de manifiesto. Un mensaje de concordia, que yo estoy seguro que es el mismo mensaje que mandaron el muchísimo por ciento de los hombres de su generación, la generación anterior a la nuestra, que justamente habían pasado todas aquellas vicisitudes, la guerra, el hambre, la cárcel, la pérdida de seres queridos, que conocían los horrores de esas situaciones y que, lógicamente, como nos querían, como querían a sus hijos, lo primero que querían era que no pasásemos por ellos. Entonces, mis padres, que como también dijo en el libro, mis padres, mi padre y mi madre, de haber confiado la búsqueda de pareja a esas empresas que hay ahora que te casan por ordenador, no se habrían casado nunca, jamás. O sea, mi padre era un señor viudo, de izquierdas, con un hijo... ¿Tú tenías un hermano de... Sí, sí, tenía edad de su primer matrimonio, encima de izquierdas, como digo, y encima que se habían pasado cuatro años, tres años y medio en la cárcel. Por contra, mi madre tenía 16 años menos que él, absolutamente soltera. Hija del primer alcalde franquista que tuvo nuestro pueblo, porque yo soy también de allí. Y hermana y hermana de un falangista, camisa vieja, que había estado en la cárcel en Madrid por pertenecer a las actividades clandestinas de falangios. O sea, era imposible. No tenían nada, nada, absolutamente... Polos absolutamente opuestos. Dice la física que los polos opuestos se atraen, y debió de ser eso. Pero es el caso que vivieron 40 años peleándose a las dos y media de la tarde, casi todos los días a las dos y media, con el diario hablado. Dicen que se cabreaban a hora fija. Digo, sí. Entonces empezaba el diario hablado de Radio Nacional de España, que era el único medio informativo que por aquel entonces había empezado. Pero eso sí, ellos firmaron un pacto, y yo soy el resultado de ese pacto. Es decir, mira, nosotros lo que seamos, pero a los críos, a los zagales, solo se les habla de trabajo, de amor a España, de deseo de ser hombres de bien, y sobre todo de concordia entre los españoles y de unión entre los españoles. Y ese es el mensaje que a mí me... Digamos, es la consecuencia, llamémosle, digamos, más importante. Y luego, sí, luego tiene otra parte del punto de vista histórico, que es revelar un suceso no demasiado conocido realmente sobre la guerra en esta zona, y especialmente en los Alcáceres hay muy poca información. De hecho, a mí me dicen que es que los archivos fueron, los archivos municipales del Ayuntamiento de los Alcáceres, fueron quemados al terminar la guerra, porque no hay nada. Y quizás ponerle luz sobre un evento también central en la vida de mi padre, que fue el intento de salvar a dos jesuitas del convento de Orihuela, al cual consiguió salvar a uno y no consiguió salvar al otro, quizás. Pero más que nada eso tiene, aparte de que fue una peripecia importante para mi padre, primero por lo que aporta luz sobre la historia de aquel periodo de los Alcáceres, y luego porque resulta que a mi padre, lejos de reconocerle que había salvado al fraile, de lo que se le acusa al terminar la guerra, es de haberlo asesinado. Claro, vosotros, que sois también mayorcitos igual que yo, sabéis que en aquel tiempo el asesinato de un fraile solamente tenía una pena al final del camino. Entonces, por eso también el libro se llama Los héroes de la encarnación, porque en aquel momento, cuando a mi padre le reparten aquellas cartas tan asesinas, aparecen tres personas. Aparece Juan Paredes, el dueño de la encarnación, aparece el abuelo de Miguel Galindo, y aparece un funcionario de telégrafos, creo que nacido precisamente en Pacheco, apellidado Miralles, y los tres que por diversas circunstancias, que ahora no es del caso de relatar, conocían cuál había sido exactamente el de esa vez, y que lejos de haber sido el asesino del clérigo, mi padre lo que había hecho había sido intentar salvar la vida, los tres, los tres, desafiando una consigna que había entonces, en el año 40, 41, que era, estamos en época de meter rojos en la cárcel, no de sacarlos, pues desafiando esa corriente general, los tres se presentaron a declarar ante el Consejo de Guerra, diciendo lo que había sido la verdad, que mi padre había dado un salvoconducto. Salvoconducto al cardeón y a otros josevitas. Sí, a otros josevitas, como otro derrotero, no saben nada de eso. Sé lo único que dice, porque al padre Carrió le abrieron un expediente de declaración de martirio, y en ese expediente se dice que el otro sacerdote llegó a su destino sin ser molestado, y de hecho el Consejo de Guerra se lo adopta como propio. Entonces ese jesuita, al parecer ya había dado un moreno, llegó a donde fuera, y el padre Carrió fue el que no pudo llegar. Y ya digo, esos tres héroes de la encarnación, junto con mi padre, pues hicieron que resplandeciera la verdad, y que mi padre se liberara de algo muy grave, aunque de todas maneras le cayeron seis señores de cárcel, que hombre, seis señores de cárcel, por haber sido concejal de un pueblo seis meses, me parece un poco caro, pero bueno, mejor es eso que no una pena de 30 años, o una pena de fusilamiento. Hay dos cosas que quisiera comentar, ¿no? Cuando empiezas el libro, puedes escribir un poco de aquella época, la cultura que recogió tu padre, es decir, que fuera al colegio y... Mi abuela Genara era maestra, además una de las primeras, yo creo que ese es mi segundo reto, ya lo adelanto, ese es mi segundo reto, saber cosas de mis abuelos. Entonces mi abuela Genara era maestra, además debió de ser una de las primeras maestras de la región, porque tengo cierto que en 1890, 90 y tantos, ya daba clases, ya era maestra, entonces, eso le permitió a mi padre, que vivía en una casa de buen pasar, entre los sueldos del padre y de la madre, él no tuvo que trabajar de niño, como era tan frecuente en aquel tiempo, él asistió todos los días a clase, que no era frecuente en aquel tiempo, y adquirió una cultura, pues muy por encima de lo normal, al punto de que esa cultura, por poco le cuesta un disgusto, porque cuando a mi padre, le hacen prisioner al acabar la guerra, y lo llevan a un campo de concentración, él declara lo que era, soldado, y en un momento determinado, lo meten en un cuartito, y unos sargentos con unos astiles de pico, unos astiles en la mano, le dicen que no puede ser, que él no pueda haber sido soldado, que él no pueda haber sido soldado, que él tiene que haber tenido mando, porque con aquel culturón, que él tenía, él no puede haber sido mando, entonces, 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 desesperado, porque a mí es como demuestras, que no eres lo que no eres, es complicado, entonces, se acordó de una cosa maravillosa, él siempre, él cuando le decías eso del tabaco, es muy malo para la salud, decía, cuidado que no tanto, porque la única manera, que tuvo de demostrar, era la cartilla del tabaco, una cartilla, donde a los soldados, le daban una reacción de tabaco, que era mayor, cuanto mayor era su grado, entonces, eso sí se lo creían, y yo, si este tío tiene una tarjeta de fumador, de soldado, espera soldado, porque si tú eras más que soldado, hubieras exigido una tarjeta, con tu graduación, para que te dieran más tabaco, entonces, si este fumaba poco, este genera más que soldado. También hay otra faceta, dentro de la amplia cultura, que de esa época tenía, es la faceta musical. Eso fue su gran amiga, su gran compañera, su gran fracaso, porque intentó que tanto... Digo, actuar con Nicolás, este, redondo, con el... Con Marcos Gredón, sí, te digo, fue su gran compañera, y su gran alegría, también su gran decepción, porque intentó, durante años, que mi hermano y yo aprendiéramos, Solfeo no lo consiguió de ninguno de los dos, pero su gran alegría, él aprende a tocar el clarinete, cuando tiene 10 años, en los exploradores, lo que hoy se conoce como los Boy Scouts, y ese aprendizaje del clarinete, le sirve cuando va a la mili, para colocarse en la banda, del regimiento de Sevilla, con lo cual, primero, se evita guardias, se evita... Ya, ya, ya. Y además, lo que él contaba, iba por los pueblos, entonces los pueblos no tenían banda de música, como ahora, hay pueblos como este, que tenemos dos, entonces iban a amenizar las fiestas, y bueno, pues se les agasajaban, bailaban con las mozas, les invitaban, y era una mili, bastante maravillosa, luego, le contrataron para tocar, con Marco Redondo, en el estreno de La Parranda, en el Teatro de Gomea, para él, bueno, fue un hito, y luego, al final, le sirvió para algo importantísimo, y es cuando ingresa en prisión, se coloca en la banda de la cárcel de Murcia, y por cada día que tocaba, bien es verdad que lo que tocaba, no le hacía mucha gracia, porque era el cara al sol, el himno tradicionalista, y la marcha real, al menos le hacía mucha gracia, pero por cada día que tocaba, le quitaban otro, con lo cual, según la documentación carcelaria, que ha llegado a mis manos, tocó 180 días, y le perdonaron otros 180, por lo cual, hombre, pues como él decía, yo le debo a la música, lo más que le puede deber ningún ser humano, seis meses de libertad, porque ahora se le descontaron de la pena. Tú has estado aquí en Radio Trabacheco, y conoces el funcionamiento, hemos llegado a la hora, el gran verdugo. ¿Habrá otro libro? Hombre, yo soy joven, Pepe, yo soy joven, así que considero yo. Y por lo menos intención de otro libro, si ya digo que quiero bucear, quiero bucear en la vida de mis abuelos. Sí, porque el libro termina, es decir, termina que ya tú tenías algunos años, pero bueno, salta desde el 48 que tú naciste, hay un salto ahí que hay algo más que escribir. Si cuento una, bueno, tal vez, en ese tiempo, no fue realmente, no hay mucho que contar, bueno, fuimos felices, pero sí, sí hay un arranque, ya digo yo, me gustará mucho si puedo, investigar la vida de mis abuelos, aunque sea como empezó siendo este libro, solamente para hacer unas fotocopias, dárselas a mi mujer y a mis hijos, y a mi hermano, y decir, mirad, esta fue la abuela, que lo sepáis, y luego yo, y encima, si hay alguien como la ecocultural de los Alcázares, que considera que se merece los honores de la imprenta, pues, alabáose a Dios. Bueno, pues, es un libro interesante, darte la enhorabuena, siempre cuando se escribe una biografía, y además de tu padre, del padre de uno, pues, interesante, ¿no? Porque hay datos, pues, no sé, poco, que te llegan un poco dentro, ¿no? como decimos, porque fueron dificultades y fueron situaciones muy complejas. Agradecerte, bueno, y puedes recordar a los radio oyentes la presentación de esta tarde. Bueno, la presentación de esta tarde es en la casa de todos, en el salón de plenos del ayuntamiento de Torre Pacheco, a las ocho de la tarde. Bueno, pues, como se dice ahora, con entradas en un aforo y hasta completar. Bueno, pues, ha sido un placer, muchas gracias, y enhorabuena por el libro tan estupendo y tan precioso, porque me ha gustado. Pues, muchísimas gracias, y todo el que quiera, pues, esta tarde estará, si no tiene otra cosa mejor que hacer, pues, ahí estaré con todo el gusto del mundo, para contar lo que sé, y para responder, si es que hay preguntas, pues a las preguntas. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Pepe. Gracias. Continuamos en el rincón poético, y ahora, como comienza el verano, el pasado fin de semana, hice este poema, La Encañizada, lo titulo La Encañizada, y nos embarcamos en la pescadería, en joven María Dolores, vamos flipando en colores, la nave se acercaría, a los parajes menores, visita La Encañizada, esta, en su estado primario, sabiamente organizada, la contemplo restaurada, en admirable acuario. De peces, un santuario, paraíso ecologista, natural y milenario, foto, estupenda vista, muy plano el itinerario, viejo enclave portuario, con romántica belleza, por endémica maleza, y un vigilante a diario, restaura naturaleza. El complejo se destina, a la pesca diariamente, rico mujol, la lubina, también sabrosa sardina, que acuden asiduamente, pardete, lisa, dorada, les cantan con el salabre, cuando ésta, queda atrapada, y a los peques se le abre, puerta, en plena alborada. Son las aguas cristalinas, en la gola del maestre, recargadas de sardinas, de más pescado silvestre, mantos, playas levantinas. Grupo de chicas divinas, animan la expedición, en proa, de embarcación, se mecen, cual concubinas, cañera e interpretación. Señoras y señores, el programa, recuerda con nosotros, ha llegado a su fin. Volvemos el próximo jueves, 17 de junio, de 12 a 13 horas. No se lo pierdan. Despedimos a nuestros compañeros, Pepín, Pepín, el señor Artero, Cari, Mariano y Pepita y Micaela en control y Almagro. Continuamos para ver lo que sucede en estos próximos días y esta noche asistiremos a la presentación del libro de nuestro queridísimo señor Artero. Que seáis muy felices. Muchísimas gracias. Nos despedimos. Un fuerte abrazo. Buenos días.